El gobierno distrital de Barranca Bermeja dijo estar vigilante para ejercer la autoridad y hacer cumplir las medidas de bioseguridad durante la nueva jornada del Día Sin IVA, previsto para este viernes 3 de julio, tal y como lo da a conocer el secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo. El día empezará desde las 0 horas hasta las 11 y 59 para que puedan desplazarse libremente aquellas personas cuyo último dígito en la cédula sea número par. A partir de las 12 horas meridiano hasta las 11 y 59 de la noche podrán transitar, podrán salir, hacer sus respectivas compras las personas que tengan el último dígito impar. Solamente por ese día 3 se modificará el pico y cédula en el distrito. Solamente para esa eventualidad 24 horas del día en el orden que acabo de mencionar. El funcionario asegura que estas restricciones del llamado pico y cédula serán de estricto cumplimiento y quienes las infrinjan serán sancionadas de manera ejemplar. Es importante que tengamos claro, no podrán acercarse a aquellos establecimientos de comercio, personas que pretendan adquirir bienes como electrodomésticos, tecnología, aquellas situaciones que nos generaron un riesgo en el pasado ejercicio. Tenemos claro que solamente podrán hacerlo a través de medios virtuales para poder acceder a estos productos, los cuales posteriormente serán llevados a sus domicilios. Es importante que no concurramos de manera masiva a los establecimientos, toda vez que no se hace necesario generar situaciones de aglomeración. El uso debido de los elementos de protección personal, el distanciamiento social, vamos a estar presentes de la mano de la Policía Nacional, el Gobierno Distrital, por supuesto, Policía de Tránsito también y Transportes estarán vigilantes para ejercer el control, la vigilancia en este importante día para la economía local. De ese modo el Gobierno Local busca apoyar a la economía, pero por encima de todo busca también proteger la vida de los ciudadanos para evitar el contagio del COVID-19.